No lo puedo terminar Así como sabemos querer Que el grupo se escarpemos al mar El amor es total de virtud Es el mar que no tiene el final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El amor es total de virtud Es buscar en los oscuros Porque esta cancha la libertad Es el lugar, es el lugar El que ya no puede pensar Todas las horas Y el que quiere crecer No olvidar nunca Y no es el lugar Y no es el lugar El que ni suerte puede acabar Y no es el lugar Pero los puntos no se alquinar Es que no sabemos 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 que